Un joven de Nevada, el primer contagio sucesivo registrado en los Estados Unidos, requirió oxígeno cuando volvió a contagiarse. Un estudio de D. Lancelot analizó que podría significar este caso para los tratamientos y la vacuna que se estudian actualmente. Aquí te platico los detalles del caso. Este hombre de 25 años, residente de Nevada, Estados Unidos, fue la quinta persona en el mundo que tuvo la mala experiencia de contagiarse de coronavirus dos veces. Debido a esos antecedentes, su caso no sería noticia. Sin embargo, mereció un estudio dedicado de The Lancet Infectious Decis, porque con información también doble, la segunda infección resultó mucho más grave que la primera. El episodio planteó preguntas de importancia sobre la duración de la inmunidad que el cuerpo humano puede generar contra el SARS-CoV-2. Cuando buena parte de las esperanzas de terminar con la pandemia se centran en la vacuna, observar un fracaso de la inmunidad es desalentador. La primera vez que el joven de Nevada se hizo una prueba, que fue el 18 de abril, tenía dolor de garganta y de cabeza, tos, náuseas y diambrea. Había estado así durante algunas semanas. El test le dio positivo. Se recuperó en aislamiento por sí mismo y el 27 de abril se sintió por fin sin síntomas en absoluto. Luego de eso, en dos controles realizados, el 9 y el 26 de mayo, dio negativo en sendos análisis de COVID-19, lo cual lo declaró libre de infección. Como no tenía otras enfermedades concomitantes, no se le indicaron cuidados especiales. Sin embargo, dos días más tarde, todo cambió. El 28 de mayo, el joven volvió a sentir los mismos síntomas, complicados ahora por fiebre y mareos. Su cuadro fue empeorando hasta que el 5 de junio debió consultar a su médico. El estudio de coronavirus le dio positivo. Su nivel de oxígeno en sangre estaba por debajo de lo que le hubieran permitido regresar a su casa. Así que fue derivado a un hospital para su ingreso. Allí estuvo hasta que recuperó la capacidad respiratoria. Para establecer si había sido una reaparición de la primera infección, los médicos compararon el genoma del virus detectado en el joven en abril con el detectado en junio. Encontraron, asombrosamente, que era demasiado diferente, señaló el autor principal del estudio, Mark Pandory, de la Universidad de Nevada. Se trataba de un nuevo contagio causado por una segunda transmisión desde otra persona. Ninguno de los otros casos conocidos en Hong Kong, Bélgica, Ecuador y Holanda tuvo una manifestación peor en una nueva infección. Lo que los científicos se preguntan, ¿qué significa esto para los tratamientos médicos que se desarrollan actualmente y para las vacunas? The Lancet recordó que, como sucede con otros agentes, el cuerpo humano genera una respuesta inmunológica detectable contra el COVID-19, pero todavía no se comprende bien la susceptibilidad de las personas previamente infectadas al reinfectarse. Ni se ha dilucidado el grado en que esta respuesta inmunológica indica una inmunidad protectora a la infección posterior por el COVID-19. En los estudios sobre otros coronavirus, recordó la publicación científica, la inmunidad dura entre 1 y 3 años. El caso del joven de Nevada, el primer contagio doble registrado en los Estados Unidos, es otro recordatorio de lo poco que se sabe todavía sobre esta novedosa enfermedad. Como tampoco se conoce lo suficiente sobre la respuesta inmunológica a esta infección. Por lo que debemos de protegernos mucho mientras los científicos dan con todas las respuestas. Aquí les dejo la información. Les agradezco su atención, queridos amigos. Hasta la próxima. Gracias.